Hola que tal amigos, aquí les traigo un nuevo video tutorial en esta oportunidad les voy a mostrar como configurar tu facebook para evitar que te etiqueten en fotografías de terceras personas bueno para comenzar vamos a entrar a www.facebook.com y vamos a colocar en los cuadros de login tu correo electrónico o tu teléfono celular y tu contraseña luego enter o clic en iniciar la sesión y nos va a mandar a nuestra página de inicio de actualizaciones de facebook en el cual nos muestra las actualizaciones de nuestros contactos de los grupos que seguimos o de las publicaciones de los fanspace a los cuales somos seguidores vamos a situarnos en la parte superior derecha del facebook la flechita que se encuentra a la derecha del candado clic y vamos a ir a la opción configuración que es la tercera opción del cuarto bloque del submenú clic en configuración y nos vamos a ir a la parte de biografía y etiquetado clic y como puedes observar aquí dice quien puede añadir contenido a mi biografía aquí dice cualquier persona puede publicar que sea un amigo y en la segunda opción dice quiere revisar las publicaciones en las que tus amigos te etiquetan antes de que aparezcan en tu biografía vamos a dar clic en editar y vamos a colocar activado vamos a colocar activado y lo cerramos y con esta opción simplemente una persona cuando te etiquete en sus fotografías o en sus publicaciones siempre te va a mostrar antes una previsualización para que salga en tu muro de facebook ahora vamos a seguir viendo más opciones a ver venimos aquí dice quieres revisar las etiquetas que otros añaden a tus publicaciones antes de que aparezcan en facebook también le damos a activar no vamos a colocar aquí activado luego lo cerramos y esto va a hacerse cuando las personas quieran realizar etiquetas de tus publicaciones si tú publicas algo aquí dice quieres revisar las etiquetas que otros añaden a tus publicaciones antes de que aparezcan en facebook por supuesto cuando una persona cuando tú realices una publicación y las otras personas lo etiqueten para su muro siempre va a salir un permiso que tú debes de autorizar para que las personas muestren tu fotografía de tu muro en los muros de terceros como puedes observar aquí dice también quien puede publicar en tu biografía si tú deseas puedes colocar que seas que seas tú mismo no hay ningún problema y con eso sería todo ya las personas o tus amigos o terceras personas quieren etiquetarte en sus publicaciones o en fotografías ya el sistema con la activación de las dos opciones que te acabo de mostrar ya no se va a poder realizar el etiquetado al menos que tú lo apruebes el facebook te va a mandar una notificación ¿no? que va a salir acá en rojito antes de que se muestre en tu muro las etiquetas de tus amigos o de terceros bueno eso es todo por el video tutorial espero que te haya sido de mucha utilidad si te ha sido de mucha utilidad no te olvides de darle un like una manito arriba al video que me va a ayudar muchísimo para continuar haciendo más contenido de redes sociales y no olvides de suscribirte al canal para continuar apoyándote en la optimización de tu negocio si eres un emprendedor o al aprendizaje de las herramientas de tecnología de la formación para la enseñanza a tus alumnos si eres un docente ¿no? bueno eso es todo por el video tutorial nos vemos hasta el siguiente video tutorial no olvides de suscribirte es completamente gratis para que estés al tanto de los nuevos video tutoriales que subo diariamente bueno eso es todo por el video tutorial un fuerte abrazo hasta el siguiente video tutorial ¡Gracias! ¡Gracias!